Bueno, la verdad es que ha sido una reunión de trabajo, una buena reunión. Hemos terminado hace unos instantes. Básicamente el temario de hoy de la reunión ha sido el salario. Nosotros hemos venido manteniendo diferentes reuniones paritarias en 2015 con otras características. En el día de hoy ha sido una reunión por el salario. UNTER ya nos había pedido en diciembre una recomposición salarial que en aquel momento nosotros observamos, pero no pudimos ofrecer en ese instante. Así que en el día de hoy estamos haciendo una propuesta salarial que consideramos muy respetuosa del trabajo que hemos venido haciendo en conjunto y una propuesta que me parece que es evaluable. Eso es algo que el gremio nos había solicitado, que sea una propuesta evaluable para el conjunto. En este caso hemos tenido la precaución de tener en cuenta que el cargo testigo, que es el cargo de maestro sin antigüedad, pueda tener una suba en el año de alrededor del 25% de modo tal que cuando finalice la propuesta esté cerca de los 11.000 pesos, un poquito por encima de los 11.000 pesos el cargo de maestro de grado. Ministra, ¿y cómo fue aceptada o recibida esta propuesta de parte del gremio docente? En principio creo que es muy valorable que la propuesta no fue rechazada, con lo cual entiendo que la gremial ha entendido que es una propuesta que respeta lo que veníamos trabajando. Y ha sido evaluada, o sea, en principio nos han dicho que van a continuar analizándola. Considera el gremio que es insuficiente porque el Congreso les había indicado otro porcentaje, pero creo que entienden que es una respuesta válida la que hemos dado, una respuesta que se puede analizar, que se puede evaluar y que de verdad tiene en cuenta al conjunto de la docencia rionegrina. ¿Se acordó una nueva fecha de reunión paritaria para continuar con estas tratativas? Sí, hemos acordado que teniendo en cuenta que es una propuesta evaluable, el gremio la va a analizar, seguramente van a tener una reunión de secretarios generales, y el día 15, lunes 15 de febrero, a las 16 horas, volveremos a reunirnos, pues hemos pasado a un cuarto intermedio en este momento. Ministra, este año y en este periodo las paritarias y las reuniones con el gremio docente se realizan en un contexto muy diferente al de años anteriores e incluso con el contexto nacional. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, justamente este fue uno de los momentos de conversación más profundos que hemos tenido en la reunión del día de hoy, porque yo señalaba que en un contexto nacional que parece de mucha incertidumbre, que invita a la protesta y a la lucha, yo quería destacar que el gobierno de la provincia de Río Negro se maneja de una manera muy diferente y justamente en estos días, desde el día 2 de febrero hasta el día 12 de febrero, nosotros estamos haciendo asambleas para titularizar docentes de todos los niveles y todas las modalidades, con lo cual deja muy claro el interés del gobierno rionegrino de dar estabilidad a los cargos de los trabajadores, dar estabilidad, dar continuidad a políticas que hemos venido desarrollando. Del mismo modo, también puntualizamos el hecho de que durante el año pasado acordamos que los referentes TIC que trabajan en todas las escuelas también tengan estabilidad docente, desde este año son interinos en su cargo y no quedan a merced de nombramientos que puedan hacerse cada vez que tienen que incorporarse o comienza un año lectivo. Entonces nosotros queremos dejar muy claro que la política de Río Negro con respecto a los trabajadores es una política de garantía, garantizarle los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, a la continuidad. Ustedes deben haber visto también que los trabajadores de educación que pertenecen a la ley 1844 están pasando a planta permanente en un número superior a mil durante este año y eso también a estos trabajadores le da la estabilidad necesaria para tener previsiones con respecto a su vida cotidiana de aquí en adelante. Entonces creo que esa situación nos diferencia enormemente de lo que está pasando a nivel nacional y no me gustaría que nos comparen con el contexto nacional porque nosotros tenemos una política claramente diferente y la vamos a sostener en la medida de que los esfuerzos que estamos haciendo rindan sus frutos.